En mi escuela sabemos de compañeros a los que les han pedido dinero los profesores para pasar o por las respuestas de los extras. También a los polis de la entrada hay quienes les dan dinero para que los deje salir temprano. Algunos polis hasta meten a las chavas a las casetas. Hubo un maestro de ciencias sociales que también nos pidió botellas y aparte para pasar quería que le diéramos besos. Las botellas si le dimos, los besos no. Yo he sabido de varias chavas que han ido a quejarse con el director de acoso y siempre les dicen que no hay pruebas de eso. Que si ella no lleva las pruebas, él no puede hacer nada. Por más que siempre sean las quejas del mismo profesor, dicen que no hay pruebas. Supongo que sería grabarlos para tener alguna prueba. Gracias por ver el video.